Hola amigos, aquí estoy probando una AC560, la cual no quiere sacar el agua Ahí libera el motodry, pero no saca el agua Entonces tiramos la manguera al piso, por gravedad está saliendo Pero no es recomendable por nada funcionar la lavadora Por gravedad, porque nos podemos tirar la tarjeta Lo que vamos a revisar es la bomba de drenado Listo, ya se desocupó Ahora lo que voy a hacer es, echarla para atrás y a revisarle Bueno, ahí ya tenemos la bomba de drenaje Es esta La cual tiene su cableado bueno Ya que hay que cambiarla Ahí está Ahí la tenemos Listo, vamos a negociar con la clienta Bueno, aquí está la bomba La bomba que sacamos Y esta es atornillable Ya, esta es atornillable Entonces, aquí está A esta solamente le podemos colocar el módulo Porque la coquita nos sigue Ya nos sigue sirviendo para Sigue sirviendo para 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 sólo módulos Ya no entra presión Entonces, pues Al cliente le sale más económico ¿Quieren ver la clienta? Ahí está Bueno, entonces lo que vamos a hacer es Vamos a cambiarla Yo les explico Aquí está Aquí está la bomba Unas vienen Con esta bomba A presión Como esta Otras vienen Atornillable Entonces, a la que le voy a instalar ahora Es atornillable O sea, que le puedo colocar sólo un módulo Por eso, cuando vamos a hacer Cambiar un aparato Debemos estar pendiente Porque A veces El técnico Quiere cobrarle la bomba completa Pero le coloca solamente el módulo Ya Entonces Esta bomba No le queda buena A esta coca Pero esta a veces viene Para atornillar Como la de esta lavadora Y sí le podemos cambiar solamente el módulo Ya Eso es Entonces a veces cobran Lo de toda la bomba Más costosa Pero le instalan solamente el módulo Ya Entonces Ahí está Esta es atornillable Tiene para atornillar Y listo Entonces Ahí estamos Bueno amigos Aquí ya está instalado el módulo Módulo atornillable Ahí está, miren Y ven Solamente ya tres tornillos Encajarlo Y ponerla a funcionar Bueno aquí ya que he instalado la bomba Ahí está el módulo nuevo Vamos a ponerle a las vecinas Trenar Y bien chévere Vamos a tapar Y a probar Bueno listo Ya vamos a llenar un toque la lavadora Para ponerla a drenar Listo a la lavadora Ya colocamos a drenar Para verificar que ya quedó al pelo Aquí está el módulo Aquí está el módulo Aquí está el módulo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Vea la cantidad de ropa que tiene la señora lavadora Mucha ropa Ya sobrepeso Mucha, mucha ropa Tenemos que controlar Porque ahora las lavadoras están muy costosas Bueno Ahora le vamos a colocarla a centrijugar Apagala Aprendemos Centrijugar Y se fue Mira aquí Listo Ahí ya quedó saliendo el agua Mira Listo Ahí ya quedó Al pelo Listo 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 Bueno amigos Ahí les dejo otro pequeño videito Y Gracias por todo Y chau chau